vale, veta, veta, veta aguanta, aguanta, aguanta por aquí, por aquí por aquí todo lo hemos hecho a muerto perfecto con dos paradillas se están pegando aquí en los hangares queréis ir? pues vamos por arriba si queréis por eso son tres en los hangares y se están pegando con otro tío que está detrás de unas cajas han matado al tío hay uno encima de un hangar y los otros dos están looteando el pavo en medio de lo veo tirando ya para el hangar vente por aquí, seco y mico, estamos a puntito de llegar a esos 40.000 suscriptores en el canal así que si no estás suscrito este es el momento de hacerlo tengo que deciros que voy a sortear tres copias de rush en cuanto alcancemos esta meta también deciros que hemos abierto un canal de Variety donde estoy subiendo ahora mismo GTA Roleplay por si os gusta os dejo por ahí también el canal en la descripción y nada más chicos suscribiros dejaros un like en este vídeo y nos vemos en el siguiente me da la bala cuando ya estoy detrás del hangar hermano tira para abajo uno medio dormío pero no lo dormío tiene uno por detrás está arriba del top no lo van ni a pillar doble mocha muerto fuera desde la torre me están subiendo eh Zama lleva lanzapepo aquí dentro lleva lanzapepo está está en la torre uno dentro lleva lanzapepo uno en el muro creo que ha entrado adentro eh sí no está muro me es seco ¿me ves? ¿muerto uno doble? ¿me ves? estoy muerto no estoy muerto he matado a uno de doble con MP full chapa cogete un semi y te atenda son un puñado pero no son del mismo team ¿este dónde está? en los hangares están ahora en el full chapa que he matado a mi no está en el hangares está en la torre en la que yo estaba ¿cuál? la entrada es la que era la base claro pero está arriba el de la MP soy yo no 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 en la torre de base no está con semi sigue dentro me suben uno full dead me lootea me ha matado me ha llevado lanzar bebo a base muerto este sí llévatelo ¿puedes salir afuera con ropa? voy a pulsarle yo por detrás a ver si puedo ha ido esperando afuera ¿fuera dónde? justo por su espalda hay uno cruzando el aeródromo hacia recicle que me ha disparado a mí voy a va toma ¿te puedo llevar esto? vale voy yo voy yo otro en eléctrica también bien por la parte de recicle está muerto entre el medio ¿vale? te pusha uno pista dos pushando pushando ¿vale? vale 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 uno un tiro me suben a fuego ¿eh? me disparan que en otro jazzy pushando déjame cura subo toma 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 estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien estoy bien yo tengo armas os tiro armas y las vaqueáis sí deberíais de vaquear tío alguno si podáis porfa esperamos que falla ¿eh? me han matado debajo del recicle ¿y eso tome? aquí aquí debajo mía muerto 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 grande lo looteo hay dos en la en la torre alta en la más alta cuidado va a quedar seco tírame armas te lo tiro aquí abajo no tomo no tomo te lo tiro si van a hacer ustedes eh tened cuidado lo veo jazzy ok estoy muy tocado tío hasta luego estoy abajo tiene algo de empura para darme te la barba aquí dentro la torre métete dentro gol que te viene full venda así que luego no hay tele hijo de puta lo veo te pusea te pusea la esquina del suelo te pusea si estoy esperándole con una escopeta me puedes mirar a la derecha entra uno tickets tickets debajo tuya tickets debajo tuya una dos muerto lo veo dos lleva ese de izquierda pega a la izquierda dos y el otro pero te la tienes que dar un par me has matado de atrás que me has matado de atrás Cleopatra sé quién es espérate que ya la va a tutankamora dale dale lo suyo jodido me das varios jodido le he metido cuatro a uno se ha pegado un par uuuh estoy jodido no tu estas bien el que esta mal soy yo otro mas madre mia que fiesta aquí aquí en el metro entra 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 dormido 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 debajo donde esta al lado del metro aquí debería ahí en el metro hay todos tres donde esta aquí aquí hay uno donde aquí dormido 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 bueno tiene que haber otro bro era un jazzy y un jazzy normal y un de nieve el de nieve esta muerto los pa atras i love you parto un jazzy normal bro y tienes mas gente no? si tengo otro lo veo corriendo donde? aquí lleva otra como corre tío viene gente por arriba saco hay que intentar lo que tenemos eh está corriendo a fuego bro lo veo la siguiente planta le doy una o le doy dos tres hits y se ha pirado corriendo voy a limpiarlo a lo mejor se ha muerto no se va a limpiar no se acaso no muerto ¿lo has disparado? ¿me lo has matado? muerto 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 vale vale yo sabía que estaba escondido ese no ha bajado más muy buena brother ¿quieres cubrir algo? ponte el fuchapa ven aquí ponte el fuchapa este voy me abro yo ¿vale? voy a abrir otra vez que buena que buena que buena que buena hay otro hay otro hay otro arriba también me estoy curando ¿tiene alguna cura? esto es mierda abriendo camino ¿cómo viene? la mata tío es esa es una locura ven 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 la torre la torre espérate doble mocha viene viene que tan gracia arriba derecha me curo me curo ya vamos a echar de la torre tira 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 corre 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 ahí 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 viene ese está joder muerto ese muerto dale 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 otro muerto que me ha hecho otro tigre le damos le damos le damos a ese bro dormío vamos por aquí muerto tengo otro conmigo un jazzy muerto doble vale buena tiene una rave de esas eh pero que vamos que 10 10 jeringas es poco en verdad voy a seguirme la arma y voy a mocha quita arriba me pushan 3 mocha otro y a 10 de vida me pushan vale 3 tíos me viene loco he perdido uno creo creo otro muerto otro muerto y el otro aquí abajo abajo tengo muchas armas no lo veo no lo veo ayúdale corre con él viene viene man viene man estoy a 20 de vida tore tore desde mi posse por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí a una bala en la parada a una bala me ha matado arriba en la montaña y otro aquí drope un par de semis más para casa muy buena tío aquí drope yo un arma la has cogido si la he cogido yo voy a llevar otro lanzapepo vale como usted a mí le gano yo el techo bro muerto 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 la has matado el tío rusia venga voy para allá con pepo rusia arriba rápido es que aquí habéis desaprovechado una escalera ahí va ese es full audio si sale aquí los plotos yo le metí en a cooldown estas piedras está ahí justo en medio va a piquear va a piquear por ahí va a piquear aquí vale vale que pique prefiero peterlo ya que no nos metes con los pepos peter allá donde tú quieras estoy investigando la base sabes la cosa que de un costado no sale por todas las ventanas de aquí arriba de controlada por el techo no pero pues controle uno vale peter peter a ver intenta mete un pepo por aquí no bajéis no entra el pepo ahora si explotao explotao peto peto ya no entréis peto y entréis quitaros 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 lanza pepo toma te has cerrado bro 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 ven seco métete métete el que sea metero metero subiro ahí subiro aquí conmigo me matan me matan me matan me ha dejado de vida pero bro donde estás ahí sube levantame subí si voy para adentro de arriba de la casa no por la ventana me luteo no no aquí está mi cuerpo me ha luteado los pepos bro está aquí está aquí mi cuerpo el pavo pues yo tenía pepo y además los tiene los tiene los tiene encima pero está encerrado arriba bro está ahí empanado tiene explosivas vete míralo míralo está piqueando ay es una pavo puede puede me ha rematado petale petale la puerta explosiva ¿cuántas explosivas has traído? he traído para tirar el pepo y la explosiva el pepo corre dale explosiva se abre está abierto cuidado está apuntando está apuntando está apuntando aguanta aguanta muerto este chetopeta chetopeta tirad pepo abajo os ha matado no ha matado dos no ha matado dos queda uno os lo he dicho que no os pegáis abajo chetopeta ha cerrado no me iba a pegar pero es una locura hay chetopeta abajo uno muerto me ha matado el otro joder esto es una locura bro no se puede rayar así el mal es muy complicado es un online seco son dos nosotros cuatro es complicado tiene muchos piques esa casa normal no has chapado pero tiene que estar tu toca de vida ¿no? hay cosas toca ¿qué haces? ¿ray la garaje? ven para acá ¿dónde estás? aquí bueno espera espera toma llévate esto y guárdalo anda oh están poniendo puertas sin bueno puertas de garaje por todos lados pues me voy a pillar azufre cuatro traes me voy a hacer only azufre chico only solo azufre ¿eso es a ti? no no pero está aquí el tío y como lo pille le quito la AK los de la casa que ya me voy los de la casa que ya tirando le pepo arde la AK loco ¿es el tío aquí? emote no pero modo sub pero si los subs también lo han hecho no quiero palmar esta tienda son los de la casa vale pírate pírate ¿qué? ¿te han matado o no? ¿qué? hola otro hit vámonos vámonos de aquí no paran de rusas nada que que veremos si nos van haz y vice tío está complicado el farm aquí le damos chaval te dio un poco gilipolle y pesado tío pero pero ¿otro? no que se ha ido hacia la derecha si no se va a ir si se ha ido a otro cuatro muy tonto vale viene está cerca no muera no muera no muera no 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 pesado tío me ha visto ¿te mató? no estoy bastante tocado me voy a esconder por aquí uno muerto puta pesadilla vale te va otro por 110 te lo encuentras ahí dos creo que muerto ¿eh? ¿era ese? ¿un nacre? se está se está arrastrando por el suelo ¿eh? dos tío aquí delante mía ¿eh? uno muerto ¿otro muerto? yo tengo jeringa tengo moto pico para ti ¿vale? qué barrio ¿vale? ¿vale? falta la Tommy de este aquí vamos para arriba que recupere que lo ha enterrado tío ay dios mío ¿qué cojones? chau aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mis ideas no se acaban soy un loco yo me fui sola etapa de reposo pa' lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme pero no pudieron quisieron llegar gracias